Saludos, aquí en La Villita los panaderos llevan días preparándose para esta celebración que ha perdurado. Vean esto por acá, porque nos encontramos en la panadería llamada El Nopal Bakery. Aquí los empleados les están dando esos últimos toques magníficos, esas roscas de reyes que llevarán a casa cientos de personas, tanto aquí en Chicago como alrededor del mundo, porque Melchor, Gaspar y Baltazar están a punto de visitar esos hogares. Ahora sí, vámonos a esas imágenes. Son filas enteras de roscas de reyes que están casi listas para llegar a los hogares del área de La Villita y Chicago. El pan representa las coronas de los santos reyes, según las creencias católicas. La elaboración está a cargo de los panaderos que cada uno de ellos le pone un toque diferente a cada pieza. Aunque cada panadero tiene su receta y método propio, la idea es la misma. Batido y amasado a mano, utilizando frutas naturales. Los frutos secos y cristalizados de colores que se colocan encima de la rosca, que simulan las joyas que estaban incrustadas en las coronas de los reyes y que significan paz, amor y felicidad. El niño de plástico escondido recuerda que el momento cuando José y María protegieron al niño Jesús del mal. Pues llevamos desde el miércoles preparándonos, obviamente es un largo proceso. Vienen los panaderos desde la noche, llegan a las nueve de la noche. Trabajamos toda la noche haciendo las masas, cocinando y ahorita estamos preparando las de tres leches. Como es fruta fresca, las vamos preparando por orden como van llegando. Estamos cocinando de 300 a 400 por día, so planeamos tener de aquí a mañana unas 1,500, 2,000 roscas. Por cierto, después de la rosca de reyes, llega el día de la candelaria este próximo 2 de febrero. Y al menos aquí en la panadería llamada El Nopal Bakery ya me dijeron que hoy me llevo a casa mínimo una rosca de reyes. Desde La Villita, Jorge de Santiago, Noticiero Telemundo Chicago, edición fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.